La verdad es que cuando flexibilizan algunos deportes, nos agarra la desesperación a todo y las ganas de que la pelota vuelva a rodar lo más pronto posible. Nosotros ya nos vamos haciendo la idea de que esto está un poco más cerca. Pero bueno, todavía no tenemos novedades con lo que respecta a deportes colectivos en equipo. Cuando puede ser la vuelta, sí, justamente esta mañana, leí una nota del Teixe Sport que desde AFA, pero bueno, esto es extraoficialmente, tiraron la posibilidad de volver a los entrenamientos en agosto y de que vuelva el fútbol en octubre. Esto te vuelvo a repetir, es extraoficial desde AFA. A nosotros todavía no nos ha llegado una noticia con respecto a eso. Sí te puedo decir que cada liga está armando protocolos en unas zonas como para volver a hacer entrenamientos recreativos en estas primeras instancias. Eso sí se está armando, lo están armando cada liga con las intendencias locales y después, bueno, tienen que ser envidiadas a la federación. La federación se hace un círculo y tiene que ser aprobada para así empezar a desarrollar los entrenamientos. ¿Cómo se encuentra hoy la federación cordobesa en cuanto a esto de no tener actividad, de no tener esa actividad deportiva? Sí, bueno, la verdad que es algo anormal. Esto, o sea, nunca pensábamos que podía ocurrir algo de esto. Nosotros nos mantenemos en contacto permanente con los presidentes de las ligas por intermedio de WhatsApp y, bueno, hemos hecho reuniones virtuales por Zoom, en donde, bueno, la verdad que estamos evaluando la problemática de cada liga que la verdad que es considerable en el tema económico, ¿no es cierto? Están pasando por un momento muy difícil los clubes, realmente quizás no todos iguales según la zona. Tenemos dividido en zonas geográficas dentro de la provincia, las cuales, bueno, las zonas que son agrícola, ganadera, que han podido seguir desarrollando sus actividades, que, bueno, que han podido, pueden cubrir las cuotas sociales, los clubes, es un poquito más llevadero. Y hay zonas donde, bueno, tenemos zonas turísticas, como son las zonas del norte de la provincia de Córdoba, donde se le ponen un poquito más difícil, ¿no es cierto?, los clubes, ya que, bueno, son asociados con las cuotas sociales y con los aportes de otros ingresos, de contribuciones, por ejemplo. Así que, bueno, desde la Federación estamos tratando y golpeando la mayor cantidad de puertas posible para lograr subsidios, para lograr ayudas para estos clubes. Ayer se, bueno, se oficializó un subsidio de 40.000 pesos para cada club, que, bueno, si bien no es mucho, pero ayuda un poquito a variar dicha situación. Y con lo que respecta propiamente a Federación, en este momento nos agarra en un momento económico en el cual está estabilizada la Federación y, bueno, no se le están cobrando los aportes a las correspondientes ligas, pero, bueno, la finanza, gracias a Dios, en Federación está bien en este momento. Con un campeonato encima que comenzó, que se había puesto hermoso, como lo era el torneo provincial, ya estaban las instancias decisivas. Esto se piensa retomar, bueno, por supuesto que dependerá de otras decisiones, pero la idea es, por supuesto, continuarlo. Sí, sí, nosotros priorizamos la salud desde el primer momento. Por eso, desde Federación, hemos quedado no tranquilos, inquietos, pero sí priorizando la salud. Lo que sí tenemos en cuenta este campeonato, como ya lo hacía, que hoy hemos entrado en la revancha del octavo de final, el campeonato provincial, la idea siempre fue continuada. Esperamos, bueno, que nos den el alta, como decimos, desde el Ministerio de Salud, después del Consejo Federal, bueno, que nos baje línea, diríamos, como para ver cómo continúa el tema de todo esto. Y, bueno, una vez ya retomado, la idea es volver a empezar con el campeonato, con este campeonato que ahora se está formando. Pero sí, sí tenemos en cuenta lo económico, los clubes que pueden influir un poco. Entonces nos sentaremos con cada club que estaba todavía en carrera y valoremos la posibilidad que tenga de seguir o de no seguir. No vamos a presionar para obligarlo a que juegue, ¿no es cierto? Si su momento económico es de no poder jugarlo, bueno, tendremos la consideración de que no va a ser multado ni nada por el tiro y recordaremos el campeonato. Eso sí. Lo que sí evaluaremos, casi ya descartado, el tema del campeonato provincial femenino que teníamos pensado realizar, el tema de las elecciones 13 y 15, ya casi están descartados. Lo que no descartamos está la posibilidad de que se juegue, como no requiere de un gran entrenamiento y lo pueden realizar los campeonatos provinciales de seño y de superseño. Claro, eso le iba a preguntar precisamente, el tema del campeonato de selecciones, bueno, casi descartado, de selecciones de juveniles. Sí, exacto. Ese campeonato, dado de que, bueno, tiene un costo para las ligas, creen que hoy por hoy no están en condiciones de desarrollar, yo diría que es un 99,99% de que no se va a realizar, ¿cierto? Además, desde AFA ya dijeron que el campeonato nacional, ya avisaron, oficializaron, mejor dicho, que el campeonato nacional de sub-15 no se hace. Entonces, bueno, no tiene sentido jugar el provincial, más allá de que, bueno, siempre un ganador provincial es un orgullo, ¿no es cierto? Pero bueno, también los costos hacen, en este año creo que ya es posible de realizarlo. Plantemos una situación por ahí complicada en Buenos Aires, no viene la autorización del Consejo Federal, pero en Córdoba está todo normal, la provincia pasa, no sé, a zona blanca completa. ¿Es posible que se juegue en Córdoba sin la autorización del Consejo Federal de AFA? Bueno, nosotros tenemos que ver lo que nos dice el Ministerio de Salud, lo que nos dice el COE. Nosotros siempre estamos a la espera y nos limitamos a lo que nos diga el Consejo Federal. Entonces, bueno, creo que es conveniente esperar qué es lo que nos recomienda el Consejo Federal y después veamos, ¿no es cierto? Puede que esté la posibilidad, pero bueno, siempre nos reglamentamos por el Consejo Federal. Bien, José, muchas gracias por esta nota, muchas gracias por este contacto y bueno, esperemos que todo esto pase y que, bueno, la pelota vuelva a rodar lo más pronto posible. Es lo que estamos esperando todos, yo creo que es la desesperación y las ganas que tenemos de que la pelota vuelva a rodar, los que estamos detrás del fútbol, en nuestro afán de que esto vuelva a ocurrir. Ojalá pase pronto. Siempre te vuelvo a repetir, creo que se ha priorizado la salud, me parece que es bárbaro. Así que bueno, pero bueno, esperemos que pase pronto, que volvamos a la vida normal y que el fútbol, que es nuestra pasión, nos atraiga nuevamente los mil contra dos mil. Gracias.